Tu y yo, Cleo y Cuquín Ven a compartir mil juegos sin fin Ven, ven, junto a mí Ven, ven, ven a jugar Ven a reír Con Cleo, Cleo y Cuquín Ven, ven, ven a jugar Ven, ven a reír Con Cleo, Cleo y Cuquín ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! Pero Cuquín, no les pinte Que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Que está a punto de salir! ¡Sí, juegues con nosotras! ¡Sí, venga! Las ruedas del bus irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Leoman en el bus y han hei 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 Por toda la ciudad Los niños del bus suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus vienen y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor ¡Hey! ¡Hey! Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Hey! ¡Hey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Hey! Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Tres nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón, que rompa los cristales de la estación. Que salga, que salga el sol de madrugada, la luna y las estrellas se van a la cama, que sí, que no, que hace mucho calor, con la gorra y el calzón, que suenen las campanas del viejo torreón. Que cante, que cante el viento de levante, los marineros lanzan las velas que no aguantan, que sí, que no, que sople un montón, con la fuerza de un ciclón. Aguanta si no quieres darte un chapuzón. Aguanta si no quieres darte un chapuzón. Enguanta si no quieres darte un pez. Aggame el agua. Itzivitzaraña tenía mucha sed. Entonces vino el agua y se la llevó. Luego apareció y a Itzivitz I ayudó. Itzivitzaraña sin miedo aprendió. Itzi mitzi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino pelusina Itzi mitzi rescató Itzi mitzi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi mitzi araña el vaso escaló Itzi mitzi araña nunca lo dudó Itzi mitzi araña de nuevo lo intentó Itzi mitzi tropezó y cucirla rescató Si, si, si y un abrazo le dio Itzi mitzi araña de nuevo lo intentó Itzi mitzi araña por ti lo logró Estrellita donde estás Me pregunto quien serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita donde estás Me pregunto quien serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas, brillas sin parar Brillas, brillas sin parar Estrellita donde estás Me pregunto quien serás Me pregunto quien serás ¡Papá! Dion 2020 ¡Papá! ¿Papá! ¡Papá! V chauffers Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, orejas, poca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Otra vez! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Y una vez más! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, orejas, poca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fue a llamar otro elefante Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante Tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante Cuatro elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, todos empezaron a bailar Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tirones, no grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Martín Tintín 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 Cucú Y pasó una señora con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un marinero bailando con Cleo Y pasó un marinero bailando con Cleo Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cleo y Cucín Cucú cantaba la rana En la granja de mi tío Ia ia o Una vaca hace mu Ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados En la granja de mi tío Ia ia o En la granja de mi tío Ia ia o Unos gatos hacen miau Ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mi aquí, mi aquí, mi allá En todos lados Ia ia o En la granja de mi tío Ia ia o Ia ia o Unos gatos hacen cuac Ia ia o Con cuac aquí, con cuac allá Cuac aquí, cuac allá En todos lados Ia ia o En la granja de mi tío Ia ia o Ia ia o Unos gatos hacen Ia ia o Con cuac aquí, con cuac allá Con cuac aquí, con cuac allá En todos lados Ia ia o En la granja de mi tío Ia ia o Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David O Con cuac allá De tu sal Donde las cantamos Aquí Despierta, mi bien Despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos Canta La luna Ya se regió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Despierta, mi bien Despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos Canta Ya la luna Ya se meció Ya los pajarillos Canta La luna Ya se meció Los pastores a Belén Corren Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos Ia y ella y a Leires van Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la dede Con la pan, con la dede Con la pan, con la dede Con la pandereta Y las castañuelas Y las castañuelas Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la dede Con la pan, con la dede Con la pan, con la dede Con la pan, con la dede Y las castañuelas Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Y año nuevo también Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Y año nuevo también Emociones sin fin Para Cleo y Kukin Que se cumplan tus sueños Esta Navidad ¡Viva la Navidad! ¡Qué ricos los mazapanes! ¡Qué ricos los polvorones! ¡Qué ricos son los roscones! ¡Viva la Navidad! Emociones sin fin Para Cleo y Kukin Que se cumplan tus sueños Esta Navidad Soñemos con ilusión Llenos de felicidad Porque mañana Llega la Navidad Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Felices fiestas a todos Y año nuevo también Campanas suenan ya Que traen felicidad Amor, música y fiesta Es la Navidad Los reinos cargarán Regalos sin parar Y con rudo nariz roja Los repartirán ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad ¡Navidad! La alegría de este día Hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad ¡Navidad! La alegría de este día Hay que celebrar Creo y Kukin Nos acompañarán En estas Navidades Llenas de la Navidad Llenas de amor y paz La estrella a jugar Vamos a colocar Arriba del árbol Y que brille sin parar ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad ¡Navidad! La alegría de este día Hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad ¡Navidad! La alegría de este día Hay que celebrar ¡Navidad, Navidad! Dulce Navidad ¡Navidad! La alegría de este día Hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar ¡Hey! La alegría de este día Hay que celebrar ¡Navidad! ¡Navidad! Midtown Subtit predio Subtitulado por Bennett